A la una de la tarde con 12 minutos de hoy los operarios de la concesionaria H2 Olmos del grupo Odebrecht ejecutaron la última voladura con la que se concluyó de manera exitosa la perforación de los dos kilómetros de extensión del túnel Veneno obra del componente de irrigación Olmos por la que discurrirán las aguas trasvasadas de la cuenca del Huancabamba hacia el embalse Palo Verde y de allí a las 38.000 nuevas hectáreas que se incorporarán a la frontera agrícola regional De esta manera Odebrecht dio uno de los pasos más importantes hacia la culminación del componente de irrigación del proyecto Olmos iniciativa que se financia con más de 200 millones de dólares de inversión El túnel de 2 kilómetros y va a tener una capacidad de transportar 22 litros por segundo en su máximo caudal Ya, ahora, culminado esto, ¿qué es lo que viene de aquí? Culminado el túnel, falta terminar, vienen dos tramos, entrada y salida que son unos túneles de concreto que van a estar expuestos se van a observar y son de tipo baúl, eso más que nada para protección, claro, la entrada y la salida Y de ahí ya viene canal abierto, tal como el que ustedes vieron en el recorrido, en la avenida Pase al Campamento Es un canal de concreto, trapezoidal, igualito al que está ahí, ya casi concluido Eso van a tener dos tramitos en entrada y la salida también de canal abierto Y antes de llegar al túnel van a tener ese túnel cerrado de concreto que les estoy comentando, cerca de 200 metros por frente, por punta Giovanni Palacio Solorzano, gerente del proyecto de H2 Olmos explicó que las obras de irrigación llegarán a fines de este mes al 80% de avance lo que permite presumir que la culminación de las mismas será antes de octubre del próximo año como se tenía previsto A nivel de inversión estamos en el 82% de inversión, incluyendo diciembre, que todavía no se termina Vamos a terminar en el 82% y a nivel de obra física 71%, 71% El monto total de la obra son 200 millones, exactamente son 198 millones y medio y estamos en ese nivel de inversión, de los 198, como obra, no como concesión El presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, se mostró satisfecho por los avances de la obra y apuntó que con esto, el próximo año, las empresas que adquirieron las 38.000 hectáreas subastadas podrán iniciar sus operaciones productivas Prácticamente lo que quedaría en el próximo año son lo que es pruebas, lo que es el funcionamiento en sí Sin embargo, si bien es cierto como monto de inversión ya es poco pero se necesita un tiempo prudencial para hacer todas las pruebas para que la obra quede de calidad Acuña Peralta precisó que ya se han iniciado las coordinaciones con la concesionaria del componente energético del proyecto Olmos, SINERSA a fin que pueda iniciar sus trabajos el próximo año Estamos trabajando por ejemplo con SINERSA también para que pueda empezar el próximo año las obras de hidroenergética Estamos trabajando con el ministerio de agricultura, PSI, el tema de aceleridad Ya se tiene el perfil de proyecto de irrigación de las obras de río para las 5.500 hectáreas del Valle Viejo Esperemos que el ministro pueda convocar de inmediato ya la factibilidad de este proyecto donde las obras de río secundarias para las 5.500 hectáreas y que va a favorecer más o menos a 500 campesinos que son dueños y forman parte de estas 5.500 hectáreas No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias!